adivina la capital del país París el país es Francia París es la capital, ¿no? así es, París Estados Unidos es según yo es Washington, ¿no? Washington DC esta es Gran Bretaña ¿no es Berlín? ¿no? Manchester Londres estamos jodidos Berlín es otro lado, estamos jodidos cero en conducta, yo estoy para que me reprueben y me manden extraordinario de geografía Japón es Tokio o es Ottawa uno de esos dos Tokio, ya ven vamos con la siguiente pregunta Alemania Berlín Brasil Sao Paulo no tía todos los que dijeron Sao Paulo igual que yo están jodidos este creo que es ¿cuál les dije? acabo de decirle cuál era y se me olvidó pero le voy a hacer caso a Dani es Bruselas y a Juanga Bruselas ¿qué país les dije yo qué era? se me olvidó Bélgica les dije ya ven, ya ven bueno, por lo menos la tenía la bandera de dónde era esta es China la capital de China es China Pekín Pekín pensé que era como México México, pues México Italia la capital de Italia Roma sí, Roma Roma Venezuela Caracas eso sí me lo sé y algunos que sí les saben acá todavía este es ya pasó Francia este es de Holanda y la capital de Holanda es Países Bajos Amsterdam Simón ahí está Amsterdam este es Portugal creo que este es el peor quiz que he tomado en mi vida peor que el de los intros de películas mándenme un curso intensivo de geografía por favor Lisboa capital Cristiano Ronaldo este es Paraguay este no, este es Uruguay Uruguay Asunción Montevideo Montevideo y de dónde era Asunción chicos de Paraguay ah, me equivoqué esta esta es la India ¿no? Nueva Delhi a mí no me hacen p*** ya sé lo que están haciendo están viendo el quiz a mí no me hacen p*** deja, ya los descubrí no es que se sepan las capitales a veces creo que es de Arabia Saudita Qatar no, este es Egipto es verdad este es Egipto Cairo este se parece mucho a las banderas el Cairo este es se parece mucho a la de Holanda chicos pero no sé cuál es es que son los mismos colores nomás que acomodados en diferente orden o sea no pudieron tener un poquito más de imaginación y tratar de que fueran diferentes es Rusia Moscú o sea vamos a ponerle los mismos colores pero en diferente orden este es Corea Seúl 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 este sí es no, este es Suiza no, Israel ya lo pasamos este es Israel Atenas Atenas es Grecia por supuesto Atenas España ¿saben qué? Barcelona ¿saben qué? ¿saben qué chavales? creo que me va a dar mucha vergüenza subir este video a YouTube la verdad Madrid no es Barcelona estoy jodida Madrid Ese es Perú Lima Lima le ha atinado le ha atinado Canadá ese sí es Ottawa Ottawa así era chaval este es cuál dijimos que era Paraguay ¿verdad? Asunción Asunción me la supe México Ciudad de México también me la supe Ciudad de México Piensa bien antes de contestar Cuba La Habana La Habana Israel esa es Jerusalén ¿ok? esa sí me la supe Jerusalén Jerusalén y este era ¿qué dijimos que era esta chicos? Finlandia era Simón Finlandia Helsinki Helsinki ustedes el chat me respalda esta se me hace por ahí de como de como Arabia de por ahí así como Dubái o esas cosas Abu Dhabi los Emiratos Árabes ¿ya ven? ¿ya ven? Santo Domingo República Dominicana Santo Domingo Santo Domingo sin duda esta es una pregunta más esta sí esta sí es de las de Suicia o Suecia es que les digo ve todas ponen una cruz nomás que de diferente color Estocolmo esta es Puerto Rico chicos Santiago de Chile Chile ¿cuál es la bandera de Puerto Rico? Santiago estoy jodida chicos Panamá Panamá eso sí es Panamá yo me sabía todas las capitales de Latinoamérica chicos en mi cabeza está archivado en los archivos sin importancia Argentina Buenos Aires este sí me la sé este es ¿ya pasamos Perú? este es Austria Viena ustedes son mi libro de geografía ¿este cuál es chicos? a ver ustedes yo los estoy calificando ustedes no ustedes a mí ¿ok? Qatar ¿este sí es de Qatar? oh miren esto es Qatar ¿este sí es Venezuela? no Venezuela ¿ya lo pasamos? ya ni me acuerdo Colombia Bogotá ah Venezuela tiene una madrecita aquí ¿no? literal es el mismo color creo yo nomás la única diferencia es que tiene una madre aquí me pregunto yo ¿el mismo diseñador de las banderas hizo todas? Bogotá ¿Austria? no ¿Australia? ¿cuál es la capital de Australia? Sydney Sydney creo era Nueva Zelanda chicos Wellington Alemania nada que ver estás más jodido que yo el Congo Bolivia este es no sé Barbados o qué sé yo Puerto Príncipe Haití Polonia pero no me sé la capital no me sé la capital Varsovia ¿ya ven? si era Polonia pero la capital no me la sabía otra bandera igual a ver ya pasó Venezuela ya pasó Colombia ¿y esta cuál es? Ecuador es la misma bandera chicos nomás que ahora tiene un águila y un escudo en vez de estrellas y en vez de nada quito tienen el mismo diseñador Colombia Venezuela y Ecuador ¿qué no lo acabamos de pasar? no me digas que le agregaron una estrella más a Nueva Zelanda esta sí es Australia se rompieron la cabeza en hacer los diseños de las banderas Sydney si es Australia es Sydney vamos a ver los comentarios para la pregunta bonus Canberra ni uno de ustedes chicos Canberra la capital de Australia que Sydney ni que ¿qué es?